Bueno, estoy contenta, estoy viva, es lo principal. Por más que ahora sienta dolores, que se ve que fueron patadas y trompadas y todo eso, en ese momento no sentí nada, pero tampoco se lo llevó de arriba. Así que, bueno, estoy tratando de sacar todo esto para afuera porque es una cosa que es muy dura, ¿viste? Muy pesada. Sobre todo, yo creo que en Paso del Libre pocas veces han pasado cosas similares, ¿no? Sí, yo la verdad que no te puedo decir, no sé, pero sí, enseguida traté de empezar a divulgarlo para que la gente sepa, para que las mujeres solas se cuiden, ¿viste? Porque a veces pasa que vos tenés que cerrar el portón y tenés sueño y decís, ay, no, no lo voy a cerrar, lo voy a dejar y sonaste, ¿viste? Entonces, como esto nunca se sabe, mejor tener todo bien cerrado, bien arreglado, cosa de que no... Al día siguiente mi hijo y mi yerno cambiaron todas las cerraduras, todas las llaves, todo. Que queden más seguros y ahora no sé qué es lo que quieren hacer, ¿viste? Para que sean más seguros todavía. Y vos te encontraste entonces el viernes a la madrugada con una persona arriba tuya. Sí, sí, así fue. Sí, yo, este, la verdad que el primer día la policía, yo estaba tan aturdida que no le dije, pero el tipo vino a trabajar acá, vino a hacer esa limpieza que según él, por los chicos y todo eso. Se ve que cuando yo fui a buscar la plata, el tipo sacó la llave. ¿Viste? Por eso no había ninguna puerta forzada, sino que estaba todo normal. Mi hijo me decía, vos sos re despistada y capaz que dejaste la puerta abierta. Hernán, ¿cómo voy a dejar la puerta abierta? La puerta estaba cerrada. Yo reconozco que soy muy despistada, pero bueno, no tan estúpida. Y bueno, el tipo vino a violar nada más. Y se encontró con quien no pudo. Porque se armó y, no sé, no te puedo decir un tiempo, estaba todo... Yo duermo oscuro, a mí no me gusta dormir con luz. Y así que no le veía la cara ni nada, pero más o menos sabía dónde estaba, porque con los brazos y todo eso. Y bueno, agarré mis ceniceros mortales. El arma de defensa. El arma de defensa, que es muy pesada, pero... Y eso por la cabeza se lo di un montón de veces. Y me daba bronca porque el tipo no se desmayaba, ¿viste? Entonces me parecía que tenía más fuerza. Te digo la verdad, yo no sé dónde saqué tanta fuerza. ¿Viste? Porque el tipo no me pudo doblegar en ningún momento. ¿Y un tipo joven? Y mira, si yo te digo bien, no sé, el que estuvo trabajando acá a la tarde habrá tenido entre 30 y 40 años, no más de eso. Mi vecino, que se conoce todo el mundo, me dijo que nunca lo había visto. Y varios me dijeron que nunca lo habían visto. Pero yo la verdad que como hay gente que no la veo, porque no sé, como no, yo ya sé que mi vista no va para mucho, tampoco no, ¿viste? Si manejo, estoy atento a lo que estoy haciendo y esas cosas. Pero no sé si será de libre, incluso. Bueno, de todos modos, con los golpes que tuvo y todo eso, ¿la policía tiene algún ya identificado a alguien? No, no, no tiene identificado a nadie, pero sí sabe que tiene dos mordeduras grandes en los brazos. O dos en un brazo o una en cada brazo, no sé decirte bien porque estaba todo oscuro. Pero de esas mordeduras, mortales. Yo ahora me río, ¿no? Pero en ese momento fue terrible, fue terrible. Sí, fue horrible. ¿Y cómo, qué pasó luego de todo este suceso, Mirta? ¿Cómo te lo has dado? Para todo esto, yo me caí, que fue ahí donde me corté el brazo y empezó a chorrear sangre por todos lados. Y yo creo que Dios me cuidó mucho porque me caía unos centímetros donde estaba parado el vaso que se había caído de la mesa de luz que tenía todos los... Que si me agarraba ahí, me degollaba directamente. Cuando yo me caí, el tipo me puso el pie acá, el zapato me apretaba acá el... ¿cómo que se llama el taco? Y era un taco duro, como si fuera de una gota o algo así, ¿viste? Y bueno, ahí cuando me caí y me puso el pie arriba, que yo trataba de decirle que me ahogaba, y bueno, la única que me quedó fue hacerme la muerta. Porque de todas formas me iba a matar. Así que él cuando pensó que yo estaba muerta, se fue. Sin tocar nada, ¿eh? No robaron nada. Nada, nada de nada. O me diría así, una chica joven, súper linda, qué sé yo, pero nada que ver, ¿viste? Nada que ver. O sea que el tipo, evidentemente, está muy enfermo. Sí. Eso no le quita la culpa. Sí, no, obvio. Pero sí, está muy enfermo. Y las marcas que tienen los grasos de la mordedura no le va a salir tan fácil. Y la cabeza yo creo que todavía le seguirá doliendo. Bueno, me duelen a mí sus patadas y sus trompadas, así que... O sea que hoy por hoy hay un psicópata, un violador suelto, ¿eh? Sí. Que todavía no se sabe a dónde y qué puede hacer, ¿no? Y qué puede hacer. Por eso yo le digo a todo el mundo, por favor, cierren todo bien, estén seguras. Porque se ve que el tipo va a la casa de las mujeres solas. Viste, porque si no, si hay alguien más, le puede ayudar. Pero bueno, él va a las casas de mujeres solas. Y entonces, bueno, me tocó a mí. Y... Irta, y la atención después, ¿dónde te atendiste? Fueron los primeros, don Sergio. Yo primero, primero me crucé enfrente que está el sereno. Y había dos señores enfrente tomando cerveza. Y claro, te imaginás que ver venir a una mujer caminando llena de sangre, no debe ser nada. Yo tenía el teléfono a las manos, no podía marcar. Entonces le dije al señor, por favor, márqueme, busque a Marcela y busque a Claudia. Después me acordé que Claudia dice Calalu y Marcela dice Marce. Entonces me digo, acá hay una Marce y me mostró la foto. Sí, 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 se disminuó ella. Y bueno, Calalu es mi hija. Y entonces la llamaron a ella, pero ya habían llamado a la policía. La policía vino en dos minutos. Pero vino una cantidad de policías y revolvieron por todo el lado, ¿viste? Yo, la verdad que de la policía no me puedo quejar porque fueron maravillosos conmigo. Cuando me dieron lata del hospital, y ahora voy a hablar del hospital, me dijeron, usted siéntese, señor, está en estado de shock, nosotros hacemos todo. Usted no se preocupe por nada. Así que hicieron la denuncia, hicieron todos los papelos que tenían que hacer, fueron y vinieron hasta que terminaron todo. La verdad que la policía, genial. Genial. No me esperaba una cosa así, sinceramente. No me esperaba una cosa así, sinceramente. Gracias.